Ahora sí, queremos presentarles a Josué. Vean, Josué, desde que tiene uso de razón, se enamoró del karate. Y siempre soñó, no solamente con practicarlo, sino con poder destacar en este deporte. ¿Y por qué no? Hasta convertirse en uno de los mejores del mundo. ¿Y saben qué? Lo ha logrado. ¡Ay, qué linda esa historia! Porque la verdad es que hay que creérsela. Y eso es lo que ha pasado con este muchacho que vamos a conocer. Porque ya desde el 2019, allá en una participación que tuvo en Chile, empezó a ponerse entre los primeros 10 más. Ahí se catalogó como el séptimo mejor del mundo. Y actualmente es el campeón centroamericano de kata. Y tiene muchísimos otros sueños más, pero él mismo nos los va a contar, porque son sueños en familia. La kata de oro. En Informe 11 venimos a conocer la historia de Joshua Núñez, el campeón centroamericano de karate. Y venimos a asumir el reto acá. En karate, el oro en kata tiene nombre y firma. Joshua Núñez, un atleta destacado que ha demostrado que la disciplina y la constancia da sus frutos. La verdad es que ha sido un camino bastante difícil, uno muy largo. Empezamos como en el 2015, siendo parte de la selección nacional de karate. A lo largo de estos años hemos obtenido varios logros por dicha, con la ayuda de muchas personas que han sido parte de este camino. Hemos pasado por campeonatos nacionales, juegos deportivos nacionales, campeonatos centroamericanos, centros y caribe. Actualmente, teniendo resultados en lo que fue el campeonato centroamericano, realizado ahora acá en Costa Rica, en categoría sub-21, mayor y catequipo, con los tres otros en dichas categorías. El karate corre por sus venas, y desde pequeño, emprendió el viaje de sus sueños. Desde siempre ha sido mi sueño, estar en estos torneos, estar representando a la selección nacional. La verdad que una de mis grandes metas era un campeonato mundial, que en el 2019, por dicha, se volvió ese sueño realidad. Es una emoción muy grande, el estar parado en un tatami, representando a un país, saber que es el apoyo de todo un país junto, que es el trabajo de todos unidos. Es algo muy bonito, que la verdad me llena mucho de orgullo, saber que a través de tantos años se ha luchado para estar ahí. Y gracias a Dios, todo se nos ha dado, y es mucha la emoción que se siente al estar en un tatami compitiendo, tratando de disfrutar. El apoyo de la familia es un factor indispensable para sus logros. Así como tener un padre que al mismo tiempo es un sensei, el que lo ha podido guiar en todo el proceso deportivo. Más allá de que ha sido verdad el sensei durante toda mi vida, también ha sido mi padre, y es el que siempre ha estado ahí, inclusive me ha apoyado en todos los momentos, tanto deportivos como del estudio, incluso personales. Entonces, es un apoyo que siempre ha estado ahí, es uno de los pilares más importantes que he tenido, al igual que toda mi familia. La verdad es que es muy gracioso, es muy entretenido el hecho de saber que todos pasamos por esto, ha sido un deporte que ha estado en todos los cuatro integrantes de la familia. Para sus padres, su gran satisfacción va más allá que los logros deportivos conseguidos por su hijo. Me enorgullece ver la forma como él se desempeña, como él se ha superado en el estudio, en el trabajo, con los compañeros. Saber que ha motivado a muchísimas personas y muchos jóvenes más a no estar en drogas, a estar por los buenos caminos, y que lo han tomado él como un ejemplo, como un ideal a seguir. Y eso es una de las partes más emocionantes, pienso yo, que del arte que practicamos. Ver que tengo un ejemplo en el área deportiva y como persona. Me llena de orgullo, y cuando veo que se llega al podio y entonan el himno de Costa Rica, no le puedo explicar el orgullo que uno siente, ni la satisfacción de verlo a él ahí. Entonces, es súper bonito. Este gran atleta tiene claro que el karate, más que un deporte, es un estilo de vida. Para mí significa mucho un arte, significa una manera de poder expresarme, o poder liberar de mí la energía, la forma de expresarme con el mundo, básicamente. Ha sido una manera en la cual me ha ayudado inclusive a mantenerme como concentrado, a mantenerme tranquilo, porque siento que es una forma de liberación. Me ha ayudado mucho, inclusive a nivel personal, en muchas cosas como el estudio, por ejemplo, lo que es la concentración, lo que es la disciplina, saber que es algo que lleva mucha práctica, que conlleva tiempo y paciencia, y la verdad es que para mí el kata es muy bonito, y más allá del kata en general, siento que el karate es un estilo de vida que a muchas personas ayuda, que a mí me ha ayudado mucho a nivel personal también. Joshua Núñez es la kata de oro. Joshua, muchas felicidades. ¡Qué campeón! Le deseamos lo mejor de lo mejor, muchos éxitos. Vemos que usted es un joven bastante responsable, que se toma esta disciplina muy en serio, y eso nos encanta, porque eso solo cosas buenas le va a dejar a su vida. Y como decían los papás, algo muy positivo es que destaca impresionantemente en este campo, en el campo del karate, pero que lo más lindo que tiene es que es un maravilloso ser humano. ¡Ay, qué bonito! Y eso es lo más importante. Así que felicidades, Joshua. La medalla más importante es esta. La medalla más importante es esta.